Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría cinco años y era apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó, mi infancia pasó Y bajo sus sombras que tanto creció Tenemos recuerdos, mi arbolillo Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia Fue a la sombra de mi árbol, en una siesta en verano cuando perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje, solo de vida el pasaje y así me ganó la ausencia Mi árbol quedó, el tiempo pasó Y bajo sus sombras que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido Y en el límite del patio, ahí me estaba esperando como se espera un amigo Parecía sonreírme, como queriendo decirme mira, estoy lleno de nidos Ese árbol que plantamos hace veintitantos años siendo yo apenas un niño Aquel que brotó y el tiempo pasó Mi árbol quedó, mi árbol y yo Tenemos recuerdos, mi árbol y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!